Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Un gusto para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, fue talentado guerrero Había un bailar y en los lobos, donde estaba su rival Y con lo que hacemos todo, luego se puso a tomar Lo hecho hecho en mi modo, con él murió un caporal El ráfaga disparó, su riflito en M2 Contra de quien le pegó, y que le perdone Dios Que malo yo se murió, pero también contestó Subió un avión a la sierra, pero no se lo ha alcanzado Se volvieron a la sierra, era una vaca cargando Hace juntarlo a su tierra, con dos músicas tocando Y como hubiera acordado, que cuando él se muriera Le bailaran sus caballos, hubo mucha borrachera Riendo a Zabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y dos norteños, cantando en el borrachito Un orquesta y dos norteños, cantando en el borrachito Un orquesta y dos norteños, cantando en el borrachito Un orquesta y dos de vosotros, cantando en el borrachito Un orquesta y dos norteños, cantando en el borrachito